¡Hola! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a continuar con las 27 millones de partidas guardadas que tengo a XCOM Long War y sigue muerto Koenig, de hecho vamos a comprobarlo. Un cuartel. Perdón, homenaje. Koenig sigue muerto. ¡Fantástico! Gracias, homenaje. Tenemos cuatro demás personas que no sabemos quién son. O sea, de hecho Koenig no está. Este se parece un poco a Félix Ruiz, pero las demás no sé quién son. Bueno, vamos a continuar. Me dejé cosas pendientes, no me acuerdo. Lo que sí sé es que me faltan siete días para que vengan los soldados nuevos, que todavía tenemos que decidir quiénes van a ser y todo eso. Así que proponer movidas. Estoy mirando que esté todo bien. Parece que estamos emitiendo y todo. Madre mía, no lo puedo creer. Y nada más. Va a venir Koenig. O sea, Koenig no. Perdón. Resto de gente. Tres de Enemy Within, dos de Enemy Unknown. Decidir. Luego los haremos. Así que hoy en live stream quiero ver si puedo hacer que pasen siete días. Parece fácil decirlo, pero en este juego el tiempo pasa más lento cuando buscas y todo eso mirar. El tiempo avanza más lento. Estás ahí escaneando por actividad. ¡Guau! Para que pasen los siete días te puedes morir. Me piden seis sectoides. Voy a subir un poco el problema en que no lo oigo. Seis sectoides Egipto. En Egipto no me traicionaron o algo así en la otra serie. ¿Qué más da? Despachar objetos. Pero solo me quedan doce. No te creas que... No me quedan muchos. Y tengo algo que vender que me parece que la otra vez dije que podía vender cosas y no vendí. ¡Míralo! Un ordenador 30 pavos que podría estar teniendo ahora mismo y no tenía. Y el resto no puedo vender nada, ¿verdad? Fantástico. Y hombres delgados tengo que investigarlos, pero... Me va a retrasar más en mi meta de capturar gente, pero bueno. Creo que tengo que buscar. Creo que no puedo hacer nada. Hay un ascensor y después tenía que cavar agujeros después de hacer el ascensor. Ahora mismo no puedo hacer nada. Sectoides hay un montón, sí. Y aquí honestamente no te faltan cadáveres. Pues sí que oigo el juego, sí. Lo he subido demasiado. Ahora, aquí te tiran más enemigos a la vez. O sea que lo que son cadáveres no creo que falten. Pero mucha gente me está pidiendo cosas. O sea que... Perdona. Hemos construido. Sen, que me despistas. Vamos a cavar. Porque sí. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! A construir huecos para la base. Pero es que así consigo hacerme los satélites aquí en esta fila. Y aquí el laboratorio ese que contaba como laboratorio porque no lo era, que no me acuerdo qué era. E ir enlazando cosas y tener un cierto y relativo orden en el caos que va a ser la organización de la base. Pero quiero intentar, aunque tarde un poco más de tiempo y aunque sacrifico un poco más de recursos, ya he gastado un montón de dinero en soldados. O sea que tampoco es que esté utilizando el dinero de la forma más efectiva posible. Pero... En mi mente todo tiene sentido. Puede que para esto hay gente, no. De hecho, estoy casi seguro de que debe ser la peor estrategia hacerlo como lo estoy diciendo, pero da igual. Si queremos perder. Es nuestra meta. Pues están pasando los días. Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante. Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas. Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera. Gracias, Mr. Proper. Creo que Mr. Proper nunca tuvo tiempo... A lo mejor de que le presentáramos a Koenig. Hemos ocultado de la mejor forma posible... La muerte de Koenig. Exponiendo fotos de otra gente que no es la de Koenig en la de la gente muerta. Para confundir un poco al personal entre la burocracia de todo el papelio que hay que hacer para declarar una persona muerta. Creo que nos ha dado cuenta y nos ha dado un rango A. Así que... Y 666 de recompensa mensual. Buen... Gracias, Mr. Proper. Somos los buenos. Estamos trabajando para el demonio. Es posible que estemos trabajando para el demonio. Y que el demonio sea en realidad Mr. Proper. Pero bueno... Gracias. Mr. Proper. El caso es que me han dado dinero. Y no sé cómo gastármelo. ¿Quién quiere...? Por lo poco que he visto de su tecnología. Si los alienígenas tuvieran intención de conquistar la Tierra... Poco podríamos hacer para detenerlos. Sospecho que tienen alguna otra idea en mente. Gracias, Sen. Estaba a punto de empezar a repartir aquí. Como no sé cómo gastarme el dinero. No puedo tener dinero. Estaba empezando a decir... Rhinoplastia para todos. Una casa en la playa. Atenezco sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Pero van y entro y me interrumpen. Así que os quedáis sin nada. Los jodéis todos. Sobre todo tú, jefe central. Así que nada. Vamos. A... Recomiéndame algo, Sen. Soy un tonto con dinero. ¿Qué puedo comprar? Hostia, módulos de enfoque. ¿No llega a comprar de esto? Interesante. Lo tendré en cuenta. ¿Podría comprar un bisp? Solamente porque sí. ¿Teníamos algún bisp importante en la primera serie? Creo que sí, pero no me acuerdo. Porque en la segunda pasé de ellos como de la mierda. ¿Queréis un bisp? Por supuesto. Vamos a crear un bisp. ¿Cómo se fabrica rápido? Tres de mezcla. Y más dinero que te follen. Cuando quiera llegar. En 15 días tenemos un bichico. Tenemos un pequeño robot que podemos llamar cortocircuito o como queráis. O como se llame el robot este de la nueva película de Star Wars con la bola que no me acuerdo. Y el radar de movimiento me parece ligeramente interesante. Pero detectar civiles me da un poco igual. Enemigos sin embargo me parece interesante. Y artefactos alienígenas también me parece interesante. Y módulo de enfoque. Quiero comprar un módulo de enfoque. Lo quiero. Quiero probar las cosas de probar. Voy a coger una de cada. Ya digo, tonto con dinero. No me podéis dejar con dinero. No puedo tener dinero. Vamos. Es que lo voy tirando por la calle. Es ridículo. Si queréis consejos financieros. No vengáis a mí, por amor de Dios. Cavar he cavado ya. O sea, he cavado todos los joyos que podía. Perdón. Construir instalaciones. Joyos cavaos. Estoy cavando joyos. Y no puedo más porque te voy a esperar tres días. Después de esos tres días puedo cavar más todavía. Y construir cosas ahí. Pero quiero tenerlo organizado. BB8 es verdad. Pues eso. Cavar joyos. Y. Tengo nuevos soldados. Y ha vuelto bien a los deberes activos. No pensaba que fueran a llegar tan rápido. No os voy a mentir. No pensaba que fueran a llegar ya. ¿Quiénes son los nuevos? ¿Nuevos? No me acuerdo porque no me acuerdo cuáles son los que tenía allí y los que no. Hostia, Fabiola Sartori me mola el nombre. Pero ir mirando a la gente que puede que desaparezca. Porque de aquí tenemos que sacar cinco soldados nuevos. Pero no lo vamos a hacer todavía. Quiero hacer una misión antes por lo menos. Quiero hacer por lo menos. ¿Subiré a YouTube una misión? Y eso lo haré fuera de cámara porque es muy aburrido. Sobre todo porque ya no me acuerdo cómo se cambiaban las banderitas. Que voy a salir luego con eso. Pero. Quiero hacer una partida. Y después de esa partida en el live stream continuaré y haremos los soldados. Pero la parte de YouTube la cortaré. ¿Por qué no hacer eso dentro de cámara? Así que hoy iremos con gente importante. Solamente para no... Que no me acuerdo quiénes son nuevos y quiénes no son nuevos. Gracias. Os estaba esperando hace cinco minutos que lo sepáis. Pero bueno. Uh, Cardiff. Reino Unido. Maravilloso. Y es liviana. O sea que... Fantástico. Un paseo. Hoy tiene que ser una misión relajada. En la que no va a morir nadie. Y definitivamente no voy a enviar a la gente a sitios sin cobertura. Así que vamos a llevar a gente más o menos pionera. O tal vez medianamente pionera. De estos que han subido un nivel. O tal vez... Ni siquiera han subido de nivel. Vamos a llevar a gente... Que no haya subido de nivel todavía. Y a los que tengan nivel bajito. Para ir nivelando a la gente. Pero que ya tengan clase. Bueno, salvo estos dos tontos que no van a tener clase. Y van a ir delante porque me ha apetecido a mí. Que vayan a ir delante. ¿Quién es la otra? Zeke Sanders. El otro. Hostia, tú eres el del pelaco. ¿No subiste en la otra misión? Hay que arreglar eso. Y ahora... Yo creo que gente intermedia. Porque tengo una cuanta gente con dos niveles y todo eso. Hay que... Hace falta gente intermedia. Así que a ser posible de menos de 350 de experiencia. A todos estos. Tenemos. ¿A quién tenemos? Lauren Thompson es una de las de Enemy Within. Me parece, eh. Mírala. Enemy unknown, quiero decir. Me parece bien. ¿Quién más tenemos por aquí? Y puede que muera. O sea que eso es bueno. ¿A quién tenemos? ¿Un artificiero? Me está apeteciendo. Tirar misiles. ¿Tú? ¿De qué color vas, mamarracho? Todavía las tengo a la gente sin personalizar aquí. Esto tengo que solucionarlo. Ups. Las sombreras ya las decidiremos según el rango. Las sombreras son demasiado importantes para personalizar todavía. Todas las de los nuevos, pues de verde. Esa no es bi. Esta no es bi. ¿Qué coño va a ser bi? Todos locos. ¿Quién más? Tenemos por aquí. ¿Kojima le hicimos exploradora al final? ¿O era un tío? No, era una tía. Tiene buena puntería. Ah, creo que... No, pero ya tengo una exploradora en la partida. Mejor otro. ¿Un ingeniero? ¿Por qué no? Rebeca Gil tiene 5 de vida. ¿Es más tanque que la madre que le parió? Fantástico. Personalizar a un médico llevaré ahora eventualmente. Esperad un momentico que estoy cambiándole la ropa a la gente y siempre les pongo hombreras sin querer. Tú, verde. Tú también eres de las nuevas. Esto va a ser desconcertante al principio, pero luego tendrá todo sentido. Ahora. Ahí, mis objetos todavía no se han creado, ¿verdad? Qué lástima. Quería probar los objetos nuevos de puntería y esas mierdas. ¿Quién más quiere salir a jugar? Necesitaría un médico. Voy a coger al médico primero que luego me se olvidan. Pero creo que los médicos que tengo por el motivo de que los acabo llevando a todo tienen bastante rango. ¿Dónde están mis médicos? Aquí. Mira, este no ha llegado a subir del todo. Chizkia, Mizraki, Mihak, como te llames. Buen trabajo, supongo. Este lo he tenido que llevar hace poco porque tiene el equipo del botiquín y todo eso. Gente de menos de 350 de experiencia. ¿Feliz Ruiz? Sí, ¿por qué no? Bueno, qué cojones. ¿Cuántas cosas quieres contener con el arma esta rara? Espero que muchas. Creo que no corría mucho. Félix Ruiz, tú participaste en la última. Estás chupando mucha cámara últimamente, pero bueno. Una cosa que te voy a decir, Félix Ruiz. No corres mucho. Las granadas estas te van a hacer poquito. Estoy pensando si ponerte un antipersonal que quitan más, pero no. Mejor granadas que quitan cobertura. Por lo menos tenemos cierta utilidad ahí. Y deberíamos llevar a alguien de Enemy Within solo para compensar. Así que esto es todo lo que voy a pensar del equipo. Vamos a coger gente según su nombre o cómo se llamen o la experiencia que tengan sin fijarme en la clase ni nada. Así se hacen los equipos buenos. Los que no van a fallar, pa' nada. Coño, Andersen. ¿Tienes 250 de experiencia nada más? Pues tira misiles al azar, joder. Si lo estás deseando. Mírala. Cuánta gente importante que puede morir. Esta vez no vamos al barrio de Félix Ruiz. O sea que no se sabe el terreno. No sabe qué hacer. Y puede que la liemos parda. ¿Tenéis todos granadas y armadura? ¿Por qué no? Un momento, un momento. ¿Tú quién coño te crees que eres? Me acabo de dar cuenta de que no estás tirando los misiles necesarios para la victoria. Ah, sí, sí, joder. Que me casi pongo un tío que tira misiles sin misiles para tirar. Y esto hubiera sido un desastre. Ahora sí. Ahora tengo todos los misiles que necesito. Y esta lleva lo de apuntar. Me parece bien. Lleva el español demasiado tarde. Además, creo que estaba herido. El español todavía se está recuperando de la herida de la calva. Seguro. Que lo he visto antes en los de abajo del todo. El español todavía está curándose. Que le dejaron la calva. La estrenó bien. Ahora le va a salir costra. Y va a ser una cosa muy extraña. Porque va a parecer que lleva un peluquín. Pero en realidad no. Porque es una costra que se le ha desarrollado en la calva. Por la herida esa con el rayo láser en la cabeza. Félix Ruiz no tiene misiles. Pero Félix Ruiz es otra clase. Félix Ruiz no lanza misiles. Han cambiado los pesados. Ahora hay dos tipos de pesados. Félix Ruiz no va con misiles. El siguiente despliegue es en el Reino Unido. Seguimos recibiendo transmisiones que indican movimiento alienígena en uno de los grandes centros urbanos. Debemos bajar allí y asegurar la zona lo antes posible. Mezcla alien, ok. Oye, Exholt todavía no ha aparecido. Y creo que ya va siendo hora tal vez. Aunque también. La última misión fue la primera en la que apareció un hombre delgado me parece. O sea que tampoco te lo voy a jurar. Pero... Los voy echando en falta. Y eso lo digo ahora. Que todavía no me han tocado mucho los huevos. Luego los odiaré a muerte. Pero bueno, mirad. Qué arcoiris de... De color. Gracias. De colores de armadura. Vale, gracias. ¡Laules! Tú querrás... Tú no tienes ninguna clase. Es verdad. Os he puesto los primeros a los que no tenéis clase. Solo para joder. Pues para adelante. A la pizzería. Qué recuerdos con los de... Creo que por eso he recordado a Exholt. Qué recuerdos en la pizzería. Con los de Exholt. Jodiéndoles la comida. Que no les dejábamos comer. Que le iban a dar un bocado a la pizza. Y era como... ¡No! Y le metíamos una bala entre... Le disparábamos a la pizza. Y se iban todas las aceitunas estas. Todas las olivas volando. Cada una por un lado. Y nos echábamos unas risas con los de Exholt. Cuánto tiempo. Ahora. Hostia. Creo que ahí se estrenó Andersen un poco. En esa misión. Que... Les tiró muchos y buenos misiles. Tal vez. No me acuerdo. Pero por ahora me parece que voy a tener que alistar arma por aquí. Porque no veo nada. Así que... Poco a poco. No tienen clase ni color. Son rojos porque... Son como que todavía no han evolucionado. Hasta que no suben un nivel no les pongo la armadura verde. No se la merecen. Que no tenemos patinte verde. Que esto es carísimo. Que todos los alienígenas están ahora jodiendo a los sembrados. Haciendo grafitis en los sembrados. Con las naves alienígenas. Y poniendo los símbolos extraños que nadie entiende. Y no quedan... No queda ninguna... No queda ninguna planta para hacer... Para hacer colorante verde. Y resulta muy caro... Darle ropa verde a todo el mundo. A todos los nuevos. Esto no puede ser. La economía no está para estos gastos inútiles, innecesarios. Así que se quedan de rojo. Que además disimulan la sangre. Todo ventajas. Así si se mueren nadie se da cuenta. Les podemos poner... Unas cuerdas o algo. Y manejarlos como si fueran títeres. Y así no me bajan la recompensa Mr. Proper. A fin de mes. Cuando se den cuenta de que tenemos cadáveres. Los ponemos ahí sentados o algo así en la cocina. Y así no se da cuenta nadie. Y podemos negar... Que hayamos estado matando gente sin querer. Porque somos inútiles. Y parece que en el restaurante no hay nadie. Lo cual me siento ligeramente defraudado. No te voy a mentir. Pero bueno. Sanders. Mayita sea. ¿Quieres ver lo que hay dentro de la cocina? Te voy a meter dentro, ¿sabes? Solo por... A ver. De verdad. Asegurar que no hay nada. Buen trabajo. Este pinta maneras. Me gusta como ha entrado. Por ahora. Los puntos de estilo los ha ganado. Ya veremos lo que hace después en el resto de la misión. Fantástico. Y supongo que sigamos avanzando. Andersen. ¿Quieres ir la primera más adelante que el resto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te voy a dejar en guardia por si acaso. Voy a empezar a dejar a la gente en guardia. No vaya a ser. Y Félix Ruiz. Maravilloso. La gente importante ahí. Ahí, ahí, ahí delante. Bien. Hombre, hombre delgado. Es verdad. Ahora aparecen. Ey. No los veo. Y el resto de gente está más lejos. Esta cobertura solamente es parcial. ¿Quién quiere? Lauren Thompson. De ti precisamente estaba hablando. ¿Te gusta este sitio que eventualmente acabará siendo una cobertura elevada para atacar a la gente? Claro que te gusta. Te cambié el arma, ¿verdad? Dime que te cambié el arma, por amor de Dios. No le cambié el arma. Pero... Hablemos de misiles. Por ahora voy a traerlos un poco para acá. Para que luego Femsep les haga la juja. Y ahora este tío no tiene cobertura. En guardia. Sé que no le vais a acertar a nadie, pero yo que sé. A lo mejor se acojona, no algo. Pero esto pinta regular nada más. Sí, sí, por ahí. Los cojones que los he visto por el otro lado. O tal vez han... Oh, que hay más. Ey. 50 y picos. No está mal. Félix Ruiz, buen trabajo. Últimamente está haciendo cosas. Pero estos dos no me gustan del todo. Porque llegan. No. 7 de crítico. ¿Cómo me gustan los 7 de crítico? ¡Venga ya! ¿Cómo puede ser todo esto tan injusto? Tenemos médico, ¿no? Ah, ni con esas. O sea... Andersen, si no muere en esta misión... Iba a decir una semana de baja. Una semana de baja es la coña que utilizaba en Enemy Within. Para decir que iban a estar una semana o un mes de baja. Pero es que aquí iban a estar un mes de baja. Un mes de baja enterito. Pero entero... ¿Cuántos misiles quieres tirar? Porque estos se los han ganado. ¡Oh! Tengo niebla roja. Está jodidísima. O sea, suerte de los cojones. La suerte hubiera sido que no me hubieran quitado 7 de una. Que les encanta quitarle 7 de una. Menos mal que esa tiene más vida que un tonto. Pero 6 con 8 esto no va a acertar ni de broma. Andersen, ¿dónde está el médico? Solamente para futuras referencias. Aquí, ¿eh? Maravilloso. Vamos a pedirle su sabio consejo. Sobre qué cojones hacer cuando te han disparado entre pecho y espada. Voy hacia allá. La cura ya veremos. Por ahora voy a dejar a esta mujer en guardia. No llego a disparar, ¿verdad? Aunque no va a acertar nada. Está hecha mierda. Empecemos con el plan infiltración sexual. Buenos días. ¡Hostias! ¡Aj! La granada antipersona solo quita 4. Como mucho. 56 en serio solamente. Nada más. Inflige hasta 4 de daño. Y solamente tengo un 8% de crítico que os follen. Tiene una granada. O sea, es que más claro no lo pueden estar dejando. Ahora, está un poco comprometida esta. No os voy a mentir. 2 y 2. 4 los huevos. ¡Ja! Y eso solamente es cobertura parcial. Tengo la ventaja de que estoy en altura. Eso sí. Podríamos intentar contener a la gente. 1%, 1%. Bueno, es una contención. No es un disparo. Pero está la cosa un poco regular. En lo que vienen siendo coberturas. No sé si voy a poder gastar el turno del médico. Haciendo cosas de médico. 2 y 2 son 4, efectivamente. Pero... Pero vamos, que me han estafado. Un montón. Rebeca Gil, tú eres de tirar muchas granadas. Pues, ¿qué haces que no empiezas? Lo que hacemos es que no tenemos una mierda de movilidad. Joder, está en un sitio un poco extraño para poderme cubrir. Sé que hay otro alienígena pequeño más por aquí. Es que cualquiera de estos capullos me puede hacer un crítico de 7. Es que es lo más divertido de toda la situación esta. Ahí está el otro. Fantástico. Me está flanqueando del infierno. Y solo tengo un 43. Esto es malo. Ahora, estos lanzan las granadas un poco más lejos. Por cierto, los tácticos. Pero no lo suficiente. Pero ahora tengo a... Una comprometida. Tengo un 43. Me parece que me tengo que centrar en esta alienígena para poder abrir paso para que la gente pueda proteger al otro. Manda huevos. Esto es sin cobertura para luego. Es malo. Tal vez desde aquí pueda verle. ¿Cómo hay alguien dentro? Ahora sí que me fríen. No, 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 no. Cambia este. Necesito ver a ese alienígena. Y lo vemos un poco regular. ¿Sabes qué? Ese coche me molesta. No te quiero engañar. Ese coche no me está pareciendo a lo mejor lo mejor del mundo. Por lo menos el turno siguiente va a explotar. Creo que está ardiendo. Efectivamente, está ardiendo. Vale, por lo menos ese alien no se va a quedar. No se debería quedar en esa posición. Pero no estoy... No puedo asegurar nada. Decisiones. Ahora necesito librarme de este alienígena. Es una cosa que necesito, sin duda. Una cosa que puedo hacer es contenerle. Pero si solamente dispara y no se mueve esa posición. Lo cual es muy probable que haga. No, no, espera. Si dispara cuando está contenido tiene una mierda de puntería. Pero, joder, no tengo una cobertura buena. No la puedo curar. Es... Necesito a esta... Dudo que le vayan a apuntar estando lejos. Necesito un par de manos más para matar a gente. Ahora mismo. La curaré después. No tengo prisa para curarla si la mantengo alejada en la batalla. Si no, va a ser peor. Curar... Tengo a dos personajes con los que no he hecho nada. Es una pérdida. Ahora. ¿Qué porcentajes teníamos? El único razonable que puedo dispararle es a este de todas formas. De donde... Y va a acertarle. Estaba preparándome para que no le acertara. Si le acierta cambia las cosas un poco. Ah, lástima que no llegues a esta posición. Es la que más me gustaría ahora mismo. Esta granada podría hacer cosas. Esta granada podría llegar a hacer cosas. Tampoco lo ha lanzado una cosa loca. ¡Uno y dos! ¡Joder! Aquí no se muere ni el tato. ¡Ey! Esta es la posición que yo quería que alguien tuviera. Pero pasa un flanqueo. Este tío nos flanquea sin intentarlo. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué porcentajes de verdad! Vaya chusta de porcentajes. Esto no es tan bueno como en primera instancia pensaba. Tú ya has disparado. Vale. Disparaste a la granada que honestamente no va a servir para mucho. Pero bueno. No tiene importancia. ¿Sanders ya te he movido? O sea que tengo dos veintipicos por ciento en mi futuro. Y este tío tiene una cobertura que es muy mala. Me voy a quedar en guardia. Honestamente creo que no va a cambiar ningún resultado. ¡Ey! Tú no estás tirando misiles ahora mismo. ¿Me puedes explicar por qué? Esto es lo más peligroso que puede... Esto es lo peor que podría hacer. Lo tire donde lo tire. O sea, mirar las posibilidades. ¿Vale? Si yo lo tiro aquí, el misil. ¿Vale? 4,2 por ciento. Puede tropezarse aquí. Aquí. ¡Aquí! O en la verja. O sea, no va a dar. Ni de coña. Si tropieza aquí, puedo herir a este. Puedo matar a Andersen. Si tropieza aquí, puedo cargarme alguno de estos dos. Y si lo tiro para acá, puedo dar aquí. Vamos a alejar el misil un poco para la derecha. Y voy a tirarlo para acá. Pero es que los misiles ahora no son de fiar. Sobre todo en un escenario así con tanto objeto en medio. No son muy buenos en lo que hacen estos. Con los misiles. Y si me muevo, las posibilidades son peores. ¡Oh, Dios mío! Voy a buscar. He visto un 3,9 en un sitio por ahí. Aquí es lo mejor que puedo, yo creo. No, mate a esa gente. Casi le das al otro disparando a estos. No sé cómo las apañáis, de verdad. No se pueden tirar misiles en este juego. Es un suicidio. Ahora, si vas a... Me voy a quedar en guardia, pero estamos todos en posición mala. Dios, los misiles por lo menos son un poco más de fiar. 90%. Aquí es como 90% de que falle. ¡Au! Capullos. Estarlos quietos, joder. ¡Ay! Me voy a cabrear. Oye, esto puede reventar. No toquéis con las cosas de tocar. ¡Míralo! ¡Míralo! Me cago en... Putos hombres delgao. Y además... Todos en pánico. Todos en pánico. ¿Alguien no está en pánico? ¿Sanders? ¿Tú eres nuevo y no estás en pánico? ¡Qué huevos! ¿Quién coño ha muerto? ¿Quién era ese? ¿Misrahi ese? Tenía nombre raro, entonces ya no me da pena tanto. Pero están todos en pánico. ¿Tengo...? ¡Anderson no está en pánico! ¡Tócate los huevos! Necesitaba ese misil que acertara. Porque la cobertura de mierda me ha vendido. Laules. Cojones hago contigo, Laules. Y espérate, porque estos no son todos los aliens. Tiene que haber más aliens. Anda, mira, ahí hay mezcla. Hay aliens que todavía no he visto. 21, me estás tomando el pelo. Y sin embargo, ese 51. Si tú lo dices... Mira, dispararle al 51. Quedarse en guardia no vale para nada. Sabía que no les hacía falta moverse para dispararme. ¿Pero qué hago? Disparar esos 20%... No era el del pelo pantén. No puede ser el del pelo pantén. ¿Ha muerto el del pelaco? Me voy a cagar. Había dos del pelo. Pero... Tenían un pelaco increíble. Esta tía no se puede mover una mierda porque está hecha polvo. ¿Quieres tirar misiles? ¿Con porcentajes de mierda? ¿6,9? ¿7? ¿Eh? ¿Tal vez? ¿No? No sé por qué. Ahora. Tenemos que hablar de granadas. Y el caso es que me podría poner la misma cobertura que murió el otro. En un acto de valor. Totalmente innecesario. Porque creo que la granada podría llegar ahí y cubrirme del otro. Pero... Pero no estoy seguro de si la granada de verdad va a llegar. Todos están en pánico. Todos menos 3. Han estado en pánico. Todos en pánico. Ridículo. Estas son las cosas que conseguí que no me pasaran el resto de misiones. Pero sin embargo hoy han vuelto para vengarse. Creo que voy a ir por atrás. No hay nada que hacer. Estamos todos perdidos. Porque esta granada le tendría que dar. Esta granada a mí que no me toquen los huevos le tendría que dar. Pero vamos. Voy a disparar el 20%. No pienso volverme a quedar parado. Porque quedarse en guardia es tontería. Contra estos. Madre de Dios. Un momento. ¿Es el médico? Oh Dios. Creo que es el médico. Creo que me he quedado sin médico para la misión. Y no está resultando una misión muy limpia que digamos. Andersen. ¿Qué opinas del edificio este? ¿Te gusta el edificio? Claro que te gusta. ¿Estoy al lado de eso? Dime que no estoy al lado de eso. No estoy al lado de eso. No intenté dispararla. Está a tomar por culo. Desgraciados. Y ahora va y se mueve. ¿Se ha desgraciado? ¿Y tú qué vas a hacer? Hijo de perra. Gracias. Digo, no puedes acertarme cuando te queda un punto de vida. Hijo de puta. Ahí estás en... En modo chungo. Sanders. Me cago en todo. Novato. Sé un héroe. Tienes que matar al bicho ese. No, a ese bicho. No, al otro bicho ese. Está por ahí. No se ha podido ir muy lejos. Bueno, vamos a esperar un momento. Vamos a hacer las cosas bien. Me he quedado sin médico. Me he quedado sin médico para el resto de la misión. Guay. Tonson. ¿Qué cojones? Mata... ¿Sabes qué te digo? Me está tocando los huevos que ese tío siga existiendo. ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Gracias. Putos granadas que quitan lo que les apetece. Putos misiles que se van a cuenca. A ver si hay enemigos. Laules. Tú explora. Yo qué sé. Uh, hielo. Delicioso. Y vamos a ver si podemos poner a la gente de misiles en sitios mejores. El médico en primera fila. Esto no hay filas. Aquí tenemos que coger nuestro sitio para ir a comer el restaurante a voleo. En plan, como los pueblos. En el primer sitio que veas. Y ya está. Y tú, Rebeca Gil. Joder, todos en pánico también. Es que manda cojones el pánico en este juego. Oh. Demasiado cheto. Félix. ¿Alguna cobertura medio decente? No. Pues vamos a ir a ayudar al tío del hielo. Que no sabe. Que a lo mejor va a coger dos o tres bolsas. Y no va a poder con todas a la vez. Y hay que ayudarle un poco. Andersen. ¿Sabes quién no tiene para curarse? Tú no tienes para curarte. ¿Estás emocionada? Por lo menos te pondré arriba. A ver si podemos tirar algún misil. En plan, fuegos artificiales. Ahí arriba. Que va a ser la risa. Ahora, los vas a fallar de formas inesperadísimas. Uy, solamente he puesto uno en reacción, eh. Eso es una mala decisión. Por lo menos no son críticos. La hostia en Dios. Sanders, tú tienes que matar a ese tío porque te está insultando ya en lo personal. Hay que romper cosas. Debo matar a todos esos hijos de puta. Uno y uno. Anda, que es que... Por lo menos de ahí se van a tener que mover porque ese coche está... Vale, chicos. Cancelar la operación de hielo. Hay que matar a esos desgraciados. Y que le follen a la mezcla. ¿Cómo que estás en guardia recién aparecido, hijo de perra? Dios, no me he fijado. Laules se están metiendo contigo, tío. Y con tu corte de pelo que no tienes. Pero bueno. 41%, eh. Pues no me apetece. No podemos tirárselo al boquino a este hombre. Esto tiene que ser un 4. Esto necesita ser un 4. Se lo he tirado en su boca. Gracias. Ese no puede seguir vivo. Y el otro como está sin cobertura me parece un poco más correcto que siga vivo. Por ahora. No sé para qué he cambiado de cobertura. Casi tiene que haber tirado un misil. Thompson. La gente te necesita y no estás. 29% en serio. Bueno, si quieres. No tengo que enviar el arma a la arma de semifranco tirador. Eso es un grandísimo fallo. Si es que esto tiene que ser a base de granadas. Si es que pensáis que no. Pero es que sí. Si es que no queda otra. Si es que no se puede ser bueno. Vale, no cubrirme en ese coche. Que lo estaba pensando pero va a ser tururu. Es que hay que tirar granadas a lo loco. Además esta tía es la de la clase de tirar granadas. No, pues lúcete, joder. Ese alien está mejor muerto que vivo. No te creas que se ha pasado con el número, ¿sabes? Lo ha matado justico. Ahora necesito ver a ese alien de ahí arriba. Ese alien de ahí arriba no me gusta. No me gusta nada. Pero es hora de empezar a poner gente en guardia, sin duda. ¡Ey! ¿Puedes contenerle? ¡Te follen, contenido! ¡Te follen, contenido! ¡Hablemos de misiles aleatorios! ¡7 con 3! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Todas mis tropas están ahí debajo. Nada en absoluto. Me voy a mover solo ligeramente. Y en guardia por si acaso. Que aún puede venir alguien por atrás o algo y liarme la parda. Putos flotadores. Nadie nunca sabe dónde van a estar. Tío, te ha disparado. ¿Vas a aceptar que te disparen? Ha perdido el turno prácticamente porque disparar cuando estás contenido es una mierda. No haces nada. Félix, están metiéndose en tu barrio. Vas... No es tu barrio, pero haz como si fuera tu barrio. Vas a permitirlo. ¿Sabes qué te digo? Voy a volverle a contener. Que les follen. No les pienso dejar moverse. Este tío vuela. Está usando chetos de movilidad que no permito. Quiero tirar misiles al azar y no me van a dejar el juego. Thompson, tú por lo menos. Dime que vas a verle. Tampoco, ¿eh? Alistaré el arma para el siguiente turno. Un momento. Esto no ha explotado, pero está amenazando con explotar un rato ya. No me voy a fiar. No me fío. Esto va a ser un porcentaje. Uh, 48 no es tan malo. Aún así da igual. No, contención es útil. En Long War bastante más, porque te prestes 60 situaciones más cabronas. Porque hay más aliens a la vez y a veces... Y es que los porcentajes en Long War son para echarse, para morirse, vamos, en el sitio. Me voy a echar a llorar. O sea, va a llegar el día. El juego este va a acabar conmigo. No podemos coexistir. Es... O él o yo. 41 por lo menos. Venga, salgo. Buen intento. El marco de la puerta recordará no meterse contigo. Es que ni siquiera puedo darle con el misil a este. Alguien puede subir arriba porque estamos desaprovechando una ventaja de altura importante. Es ridículo. A lo mejor si ha listo el arma en el siguiente turno no puedo acertar. ¡Ese coche ha explotado! Menos mal que no me ha acercado, porque estaba a punto. Está en cobertura completa. Estás siendo... Vamos a ver. Hijo de perra, ¿te está conteniendo? ¿Para qué coño me sirve contener? Es que lo mejor de todo es que estás en cobertura el hijo puta y no hay Dios que le dé. Y encima en pánico la gente. ¡Ea! Me está conteniendo. Voy a dispararle al que me está conteniendo. ¡Eso es un 1%! Eso para mí... O sea, los alienígenas son chetos. Pero eso si lo intento hacer yo, disparar al alienígena que me está conteniendo con el que me está siendo contenido, es un 1%. Para mí. Para los alienígenas no, por supuesto. Pero para mí es un 1%. Son chetos. Este tío, ¿por qué no sabe andar ni disparar porque estoy sin munición? Que pone que tiene cobertura parcial. Mira que cobertura parcial. Completa. Oye, tú, se ha seleccionado. Deja de hacer el mamarracho. Y está en pánico. No puedo moverle esta cobertura que es completa y me vendría muy bien contra el capullo este. Pero ahora sí que por lo menos puedo cubrirme aquí. Esta sí que es parcial. Pero por lo menos tendré más visibilidad. Anda, que manda huevos. El juego de trilero que se ha marcado el capullo del flotador. Ey, esto es altura. Me gusta la altura. Aún así no veo a nadie. Guau. Todos. Vamos a darles una jubilación anticipada al personal porque están todos ciegos. El enemigo pone que tiene cobertura parcial. ¿Cómo? Porque está volando y la ventaja aérea le da eso o algo así. Voy a acabar viendo más gente. Y esto ya sí que va a ser para tirarse de los pelos. Pues es verdad, pone que tiene cobertura parcial. Debe ser porque estos tíos son así. Son así de cabrones. ¿Cuántos 50% puedo fallar? Gracias. Aún así no es suficiente. Esperemos que la niebla roja haga algo. Que sea lo que Dios quiera. Yo me lavo las manos. Buen trabajo, Andersen. Buen trabajo, comandante. Eventualmente. Bien. Otra vez bien. Lo hemos bordado, comandante. Creo que... Ah, no, un momento. Tú eres el del pelo. ¿A quién coño he matado? He matado a un médico. Ah. Vamos a suponer que no se lavaba las manos en el quirófano o algo así. Pero Andersen consiguió eventualmente dispararle a alguien con el misil. Con 7 y pico por ciento. O sea, con 7 y pico de no a darle. Que no sé cómo funciona. Creo que es de 1 a 10. Básicamente drogada. A punto de morir. Con niebla roja hasta las cejas. Y vaya cierta. ¿Cuánto tiempo? 32. Un mes. Justo un mes. Un poco más de un mes. Un mes y dos días. Un mes largo. Un par de días de vacaciones porque pillaba en fin de semana. Un mes de baja. La hostia puta. Sube de nivel, Andersen. Por Dios. Ojiba hit. Ojiba hit. Quiero decir, para matar estos capullos, hit. Por supuesto que hit. No hay que mirar las otras. Ojiba hit. Expulsar. Esto puede ser interesante. Quitar a la gente de coberturas. Acabo de descubrir que es una cosa buena de hacer. Dispara un tiro que hace huir a los enemigos de sus coberturas. Es fácil atentar con él, pero hace poco daño. Ojiba hit. O sea, no. Tú no puedes, pero pronto. Puntería holográfica sería interesante. Pero sacar a la gente de la cobertura es sacar a la gente de cobertura. Pero ojiba hit es contra robots. Y robots son los más cabrones en todo el juego. Seguros, salvo las crisálidas. Pero los más cabrones son robots al final. O sea, que joder a los robots me gusta. Expulsar bien. Fuego de cobertura. Permite que se ativa los disparos de reacción ante los ataques enemigos no solamente el movimiento. Esta mierda es que también es útil. Fuego de cobertura es útil. ¿Por qué? Porque hace disparos de reacción contra la gente que dispara. No solamente la gente que se mueve. Y hacer disparos de reacción contra la gente que solamente se está moviendo es en su mayor parte del tiempo inútil. Entonces fuego de cobertura es bastante mejor que quedarse en guardia normal. Y puntería holográfica, como siempre, más 10 puntería a los ataques a los aliados contra otros enemigos. Esto es útil. Esto es una decisión bastante complicada. Honestamente, las tres son útiles. Pero hay otra clase que tiene puntería holográfica también bastante pronto. Así que yo me inclinaría más por expulsar o fuego de cobertura. Lo que queráis. Rápido. Uno, dos y tres. Decididlo. Expulsar puede ser bueno porque sacar a la gente de la cobertura está cheto. Es bastante bueno. Y los artilleros, que ahora se llaman artilleros y no pesados, han encontrado su sitio. Han encontrado su utilidad en Long War. Expulsar, yo creo que puede ser una idea interesante. Vamos a expulsar a la gente. Ahora, bueno, ya lo veremos dentro de 12 días. Que a este solamente le han quitado 4. El otro muerto. El otro 21 días. Pero mira qué pelaco. Va a ser la reina de la unidad de cuidados intensivos. Por amor de Dios. Joder, con la misión fácil de los huevos. La que hemos conseguido liar nosotros solos en un momento. Esto es lo malo de Long War. ¿Qué? ¿Granadero o médico militar? Hombre. Hay una baja. Hay una posición disponible. No te voy a mentir. O al azar. Tenemos una vacante. ¿Qué te parece? Que ni he hecho aposta. ¿Quién quiere que sea médico militar? Rápido. Médico sobre todo. Médico. Es que ha sido que ni pintado. Tiene buena puntería. Y un pelaco que te cagas. Y... Tú, laules. Que tienes... Dios, qué mala puntería. Bueno. Ahí, ahí. Contención o disparar misil. O sea, convertirse en un Félix Ruiz. Que nunca me acuerdo del nombre. O más misiles. O al azar. Porque uno... Honestamente creo que tengo las dos clases. ¿Murió Mr. Miyagi? ¿Era Mr. Miyagi? O mierda, espérate. Mierda, es verdad. Creo que la acabé llamando Mr. Miyagi. Joder, me he cargado Mr. Miyagi. La hemos liado parda. Ahora, ¿quién nos va a decir cómo tenemos que aplicarle la cera al coche? Estamos jodidos. No vamos a poder conducir con estilo. Esto es lo peor. A este que lo hago soldado en plan Félix Ruiz o misiles. Sé que Sanders es... Es verdad, el pelo es un poco Donald Trump. No había asociado todavía a lo mejor las ideas. Pero es una buena... Pueden empezar a ser Donald Trumps. ¿Contención misiles o al azar? ¿Contención? Porque honestamente... Ahora parece útil contención, ¿eh? Bueno, ya te cambiaré el color. Seguro que no se me olvida. Y todo el mundo se fue de baja unos cuantos meses. Y nunca se volvió a saber de ellos. No se debería haber caído en ningún lado. ¿Está en bucle en YouTube? Esto me dice que está emitiendo ahora. Si no lo está emitiendo, yo no puedo hacer nada para evitarlo. Cadáveres y cosas. Y cadáveres por mi parte también. Pero no pasa nada porque hoy... Tenéis para comer. Celebrémoslo. Nos hemos cargado a Mr. Miyagi. Y ahora... Acompañará. Ahora aconsejará. Sobre consejos de... Mantenimiento de vehículos. En el cielo a Konig. Y todo el mundo lo sabe. Porque... La única finalidad... De la película de Karate Kid... Mr. Miyagi era para que limpiar el coche gratis... El chiquillo. Y no el karate. Eso fue un accidente. Así que... Vamos a ver el homenaje. Mr. Miyagi... No recordaba quién eras. Mr. Miyagi... Acompaña. En el cielo, ya digo, dándole consejos... Sobre cómo lavar coches... A Konig. Para que... A lo mejor se cague en tu abuela... Porque no sirve para nada... Esos consejos. Bien. Fantástico. Más gente muerta. Mr. Miyagi... Número 2... Muerto. Ya quedan menos. Solamente quedan... Aunque he conseguido un robot... Romper al robot va a ser un poco más difícil. Ya solo me faltan 45. Más la gente que está de baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6... La madre... 7, 8... 52... No, no, 53. Si lo pone aquí el número, mira qué cosas. Más el robot, que creo que todavía no lo han tenido en cuenta. O sea, tengo que matar a 54, tíos. Esto es mucho. No doy abasto. Pero vamos poco a poco mejorando, sin duda. Las expectativas de muerte en las peleas. Luego decís... Es que no se ha muerto nadie. No me toquéis los huevos. Mirad cómo se muere gente. Si es que es inevitable. Si es que no hay nada que hacer. ¿Qué hacemos? Misiles al azar. Yo tiro misiles al azar, pero no me funcionan. Bueno. Vamos a cortar aquí. Nos vemos el próximo día. Cuando sea. La semana que viene. Y con más muerte. Y más cadáveres. Y más Mr. Miyagi. O sea, menos. Y menos Koenig también. Y así. Uno por uno. Hasta que acaben muriendo todos, joder. Venga. Adiós. 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 Gracias.